Buenas tardes. La noche del viernes 22 de enero de 1869, un suceso en el Teatro Villanueva de La Habana marcó desde el arte teatral el grito de independencia y soberanía de una nación sometida en ese momento al colonialismo español. Desde 1980 se elige la fecha para celebrar el Día del Teatro Cubano. Ahora continuamos con otros temas. El Ministerio de Cultura, a propuesta del Instituto Cubano del Libro, decidió cancelar la edición 30 de la Feria Internacional del Libro de La Habana planificada para realizarse en la primera quincena del mes de febrero. Igualmente queda suspendido el posterior recorrido de la misma por todo el país. La decisión responde a la necesidad de actuar con extrema responsabilidad ante la situación epidemiológica que enfrenta el país. Se tuvo en cuenta que el evento, por su naturaleza, convoca a una masiva participación popular incompatible con las medidas sanitarias orientadas para enfrentar con éxito la epidemia de la COVID-19. El Instituto Cubano del Libro informará oportunamente la realización de otras actividades de promoción del libro y la literatura que contribuyan al disfrute de la familia cubana cuando las condiciones lo permitan. Gracias. Gracias.